Recuerdan, fueron los milicianos del Batallón 339 los primeros que en sin igual hazaña repelieron el ataque mercenario en las arenas de Playa Girón hace 63 años. 14 valerosos cienfuegueros perdieron sus vidas, igual número perecieron en combate en otras unidades. Miles de hombres, bajo la dirección de Fidel, protagonizaron aquellas épicas jornadas de abril en que 156 cubanos cayeron. En el panteón que los guarda eternamente se les honró. De manera particular al último de los combatientes cuyos restos fueron hallados hace un año, Ramón Jauregui Díaz. También al primero de los cienfuegueros caídos durante los ataques aéreos del 15 de abril, Eduardo García Delgado, en cuyo sepelio junto a otras víctimas, Fidel declarara el carácter socialista de la revolución. Era el preludio de una agresión mercenaria y convocó a defender a la patria expresándole al pueblo esta es la revolución socialista y democrática de los humildes con los humildes y para los humildes. Y por esta revolución estamos dispuestos a dar la vida. En todos los rincones, el pueblo armado, ante la inminente agresión mercenaria en Playa Girón, se dispuso a defender de ese momento no solo la obra de la revolución, sino también la ideología socialista. Es por ello y en honor a la victoria que se declara en esta fecha el Día del Miliciano. Homenaje expresado en la continuidad de nuevos ingresos a la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y a las filas del partido. Se les recuerda en la tierra y eso me hace pensar Gloria a quienes entraron en el altar sagrado de la patria aquellos días de abril de 1961. Ismari Barcia, Notisur.